Señores, tengo muy buena noticia, se anuncia el final de NXT 2.0, ya se acabó esa, aquí tengo los datos exclusivos, gracias a la gente de Fightful News Select. Finalmente, después de muchísimo tiempo, NXT Black & Gold regresa a la mano de Triple H y John Michaels. Prende tu like, activa tu campana, repito señores, NXT 2.0, eso ya se acabó, llegó la nueva era, llegó la nueva era de NXT, y como todo el mundo sabe, el NXT más popular fue el NXT Gold, el de oro, Gold & Black, el NXT de negro y oro, fue el más popular, el que hizo Triple H. Y este nuevo NXT 2.0 fue como una, muy malo, nadie le gustó, los fanáticos los odiaban, creo que están haciendo algo muy bueno en traer el NXT Black & Gold, negro y oro, porque hace falta. Creo que Triple H fue una de las personas que se aseguró de que NXT sea un producto importante, un producto que valga la pena consumir, y Triple H siempre traía las superestrellas indicadas, que creo que eso fue un error muy grave, quitarle a Triple H, ese NXT Black & Gold, y tratar de cambiar el concepto de NXT, eso fue un error muy grave, y vemos como ya WWE tuvo que regresar a las ideas de Triple H, a lo que Triple H inició desde sus inicios. Deja tu like, ¿qué te opinas de esta nueva noticia? NXT Black & Gold regresa, quiero saber tus opiniones en la caja de comentarios, ¿te gusta la idea de que regrese NXT Black & Gold, negro y oro? Y van a estar corriéndolo Joe Michaels, y el mismísimo, el jefe de jefes, Efecto Triple H. Deja tu like, activa tu campana, ellos latinos aquí reportando noticias de última hora.